Papelito Fernández levantó, ahí está Mey, ¡Gol! 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 De Danubio Villar Momay, apareció en la boca del gol Un correr rápido sacado por el cepillo al primer palo para Papelito Fernández Enseguida latió el segundo palo Y apareció Guillermo para zambullirse hacia la pelota Y Danubio estaba tomando mejor en este periodo complementario A los 15 minutos del complemento Consigue marcar en el arco donde le anularon los goles A ver el gol de Danubio Pasa a ganar la franca 1-0 Pero cómo se durmió Peñarol también en esta incidencia, ¿no? Porque primero es un pase al primer palo Para que Sebastián Fernández de media vuelta Meta la pelota Recorrió toda, casi que toda la visión del arquero Y en el segundo palo entró Guillermo Momay Que había sido el mejor de Danubio en todo el partido Para poner el 1-0 aquí en Jardines Un regalo enorme del fondo de Peñarol Tras el tiro de Quina Guillermo Momay, el mejor delantero que había tenido Sacó rápido a Danubio Todos estaban discutiendo Estaban arreglando la defensa Y estaba Sebastián Fernández solo al lado del arquero Fue a buscarla dentro del área grande Se dio vuelta Nunca llegó Menose a marcar Y después en el segundo palo tampoco Nadie retrocede Un error de concentración de Peñarol enorme A este nivel se paga caro Bueno, Danubio lo capitaliza ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90